Siempre fue un trampolín de despede para muchos jugadores que terminaron jugando en otras ligas. Se habla mucho de la garra, de las condiciones del jugador argentino, que se adapta a todo y es intuitivo, genera cosas, transmite cosas a los compañeros. Es un jugador muy bien formado y está bien visto y bien valorado a nivel mundial. Lo que más me llama siempre la atención es el constante crecimiento en cuanto a exigencia y nivel de juego.